Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos vendrá hasta mí Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío tan triste No puede existir ni existe Y es que la quiero con devoción Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda mi corazón Y no me importa Y no me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde llorando de amor Ando borracho Ando tomando Porque el destino cambió mi suerte Ya tu cariño Nada me importa Mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destrozó toditito mi alma Quise matarme Por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Yo 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 que tanto lloré por tus besos Yo Yo que siempre te hablé sin mentiras Solo puedo brindarte desprecio Yo 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 que tanto te quise en la vida Una gitana Una gitana Leyó en mi mano Que con el tiempo me adoraría Esa gitana Esa gitana Adivinado Pero tu vida ya no es la mía Esa gitana adivinado Pero tu vida ya no es la mía Yo 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 Si ahora me quieres Que te hablé sin mentiras Yo 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 que tanto te quise en la vida Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenias conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que este contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Ya has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenias conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que este contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solte la rienda Te solte la rienda No vale nada la vida La vida No vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Claro que no Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allá en mi León Guanajuato La vida no vale nada No vale nada Ay, jajaja Tú dale cansados conmigas LINDA Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del Cuinete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del Cuinete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí nomás tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos Vendrás hasta a mí Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío tan triste No puede existir ni existe Y es que la quiero Condemoseo Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda Mi corazón Y no me importa Que diga la gente Que en el alma No tengo valor Si en el pleito Me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor Ando borracho Ando tomando Porque el destino Porque el destino Cambió mi suerte Ya tu cariño Nada me importa Mi corazón te olvidó Pa' siempre Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destrozó Que destrozó Toditito mi alma Quise matarme Por tu cariño Pero volví a recobrar La calma Yo 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 que tanto lloré Por tus besos Yo Yo que siempre te hablé Sin mentiras Solo puedo brindarte Desprecio Yo Yo que tanto te quise En la vida Una gitana Leyó en mi mano Que con el tiempo Me adoraría Esa gitana Adivinado Pero tu vida Ya no es la mía Hoy mi destino Lleva otro rumbo Tu corazón Se quedó Muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono Pa' estar Parejo Yo 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 que tanto lloré Por tus besos Yo 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 que siempre te hablé Sin mentiras Yo Solo puedo brindarte Desprecio Yo Solo puedo brindarte Yo Yo que tanto te quise En la vida Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar Tu llanto Ya has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Claro que no Bonito León Guanajuato Su feria con su jugador Allí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allá en mi León Guanajuato La vida no vale nada La vida no vale nada ¡Tú para calzados con el abrazo! Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del Cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del Cubilete Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Que bonito es lo bonito Verdad de Dios que sí Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos Vendrás de mí Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío tan triste No puede existir ni existe Y es que la quiero Con devoción Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda Mi corazón Y no me importa Que diga la gente Que en el alma No tengo valor Si en el pleito Me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor Ando borracho Ando tomando Porque el destino Cambió mi suerte Ya tu cariño Nada me importa Mi corazón Te olvidó Pa' siempre Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destrozó Toditita mi alma Quise matarme Quise matarme Por tu cariño Pero volví a recobrar La calma Yo Yo que tanto lloré Por tus besos Yo Yo que siempre te hablé Sin mentiras Solo puedo brindarte Desprecio Yo Yo que tanto Te quise en la vida Una gitana Leyó en mi mano Que con el tiempo Me adoraría Esa gitana Adivinado Pero tu vida Ya no es la mía Hoy mi destino Lleva otro rumbo Tu corazón Se quedó Muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono Pa' estar Parejo Yo 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 que tanto Lloré Por tus besos Yo Yo que siempre Te hablé Sin mentiras Oh Solo puedo Brindarte Desprecio Yo 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 que tanto Te quise En la vida Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte Voy a dejarte el mundo Para ti Solita Como al caballo Blanco Le solté La rienda A ti A ti también Te suelto Y te me vas Ahorita Y cuando al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas Vas a extrañar Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir Vas a sentir que lloras Fuerza Rebasar Rebasar La meta Y se abandona Todo Lo que se ha tenido Como tú Traes el alma Con la rienda Suelta Ya crees Que el mundo Es tuyo Y hasta me das Tu olvido Y cuando al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar Tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Te solté la rienda No vale nada La vida La vida No vale nada Comienza siempre llorando Y así Llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida No vale nada Claro que no Bonito León Guanajuato Su feria Con su jugada Allí se apuesta Allí se apuesta La vida Y se respeta Al que gana Allá en Mi león Guanajuato La vida No vale nada Camino de Guanajuato Que pasas Por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí Me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del buñete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del buñete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí no más Tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo Paisano Allí es mi pueblo Adorado Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo Mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede Con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos Vendrás también Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa Que diga la gente Que en el alma No tengo valor Si en el pleito Me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Al irse me va diciendo Que ya no debo Volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío No puede existir No puede existir Ni existe Y es que la quiero Con democido Por eso no puede existir Por eso le estoy cantando Lo que me manda Mi corazón Y no me importa Y no me importa Que diga la gente Que en el alma No tengo valor Si en el pleito Me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor Ando borracho Ando tomando Porque el destino Cambió mi suerte Ya tu cariño Nada me importa Mi corazón Te olvidó Pa' siempre Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destrozó Toditito Mi alma Quise matarme Por tu cariño Pero volví a recobrar La calma Yo Yo que tanto lloré Por tus besos Yo Yo que tanto lloré Siempre te hablé Sin mentiras Hoy Solo puedo brindarte Desprecio Yo Yo que tanto te quise En la vida Una gitana Una gitana Leyó en mi mano Que con el tiempo Me adoraría Esa gitana Adivinado Pero tu vida Pero tu vida Ya no es la mía Hoy mi destino Lleva otro rumbo Tu corazón Se quedó Muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono Pa' estar Parejo Yo 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 que tanto lloré Por tus besos Yo Yo que siempre te hablé Sin mentiras Yo Solo puedo brindarte Desprecio Yo Yo que tanto te quise En la vida Abone ¡Bone ¡Bone Bone Bone Música Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Ya has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda Te solté la rienda Te solté la rienda Te solté la rienda No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en León Guanajuato La vida no vale nada Túpale calzados con abrazos Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del Cerro del Cubinete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del Cerro del Cubinete Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Paisano